Grendy Montero y Lesslie Ceciliano fueron los ganadores de una motocicleta de la marca Freedom. Ambos participaron en la promoción Gana una motocicleta este verano. Súper contenta, la verdad muy agradecida con Copeagri, ferretería, suministros, en el caso mío fue en suministros. Lesslie, ¿se imaginó usted ganarse este premio? Claro que no, de ninguna manera, uno no espera ganarse algo así tan grande ya y en realidad vine a comprar la pintura y sí vi que había una moto pero no le puse mucha atención y después fue una sorpresa que me llamaran que me había ganado una motocicleta. Copeagri, suministros y ferretería se unieron para llevar a cabo la dinámica que inició en enero del 2022 y finalizó este 30 de abril. En la actividad estuvo presente la Comisión Comercial, la gerente del área comercial de Copeagri, Jenny Fonseca, así como la gerente de Copeagri y suministros, María Teresa Cubero y el representante de Copeagri y ferretería, Jonathan Jiménez. Hoy tenemos dos felices ganadores, espero que se sientan muy dichosos. Esta promoción, como lo decía la compañera, inició en enero, finalizó el 30 de abril, ustedes fueron los felices bendecidos. Copeagri en sus 60 años continúa premiando la fidelidad del asociado y seguirá realizando dinámicas para dar oportunidad a todos y así contribuir al desarrollo del cantón y la comunidad en general. Cada vez que uno se entrega de un premio, pues se siente satisfecho, feliz porque sabe que está yendo más allá de lo que otros van y es entregando a nuestros clientes un premio, una alegría, una satisfacción por su fidelidad a lo nuestro que es Copeagri. ¡Gracias! ¡Gracias!